Sí estamos a favor de medidas que den prevención a los delitos y a los accidentes, pero no como una campaña o como una estrategia recaudatoria. ¿Cuáles pudieran llegar a ser las medidas que se pudieran tomar? Pues el tema de las licencias, la pérdida de las licencias, entre otras medidas. Yo preguntaba, ¿qué opinan de las resoluciones de los tribunales? Bueno, somos respetuosos de las sanciones del Tribunal Federal Electoral, somos respetuosos de la acción y de la determinación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, como de la Comisión de Justicia Partidaria. Sin embargo, aquí en Chihuahua, los afectados colateralmente de estas decisiones, pues es nuestro partido que ha venido teniendo por alguna razón la derrota del 2016 y la derrota del 2018. estaremos reconstruyendo el partido con la nueva militancia y rumbo al 2021. Esperemos que la ciudadanía comprenda nuestra circunstancia y que comprenda que hoy el partido se está reconstruyendo sin la presencia del exgobernador. ¿Se puede iniciar nuevamente un procedimiento para...? Ya la determinación jurídica la verá el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias.